Nada, nada de lo que veas en esta serie va hacia donde lo imaginabas. Su nombre es Jax y su apellida Ryan. Hola, mi lovers, ¿cómo están? Yo soy María Carrillo y comenta aquí abajo tu serie favorita de Prime Video. Y en mí vamos a hablar de una que nos sorprendió muchísimo, Jack Ryan, ya disponible con su cuarta temporada en C Prime Video. Aquí en EMI, como podrán ver por la intro, adoramos este tipo de series con espionaje y acción y planes súper elaborados y rompecabezas que vas armando tú con los personajes. La verdad es que adoramos, sobre todo, sobre todo a los espías, que además de súper inteligentes y hábiles en todo, son tremendamente guapos. Así que el día de hoy yo voy a convencerte a ti, sí, a ti, de porque después de terminar de ver este video, tienes que ir corriendo a ver esta serie porque está excelente. Imagínense ustedes que son tipo los godines de la CIA, que lo único que hacen es sentarse en sus bonitos escritorios y analizar uno que otro dato, que su mejor arma son los post-its y su mejor amigo es el Excel, que es triste, pero es cierto. Y un buen día se dan cuenta que uniendo todos estos puntos y, ya saben, rastreando cuentas bancarias, podrían andar detrás de uno de los terroristas más grandes de la historia. Pero ya saben, tus jefes jamás te creen porque el único que tiene la certeza de tener la verdad en sus manitas preciosas, eres tú. Pues sí, básicamente cada temporada es una lucha constante de nuestro grandísimo y precioso Jack Ryan. Y entre más le dicen, Jack, espérate tantito, no lo hagas. O sea, Ryan, no, espérate, pues no, jamás los pela. Y pues ya sabemos, acá entre nosotros, que vale la pena siempre hacerle caso. Jack Ryan, interpretado por John Krasinski, mi amor precioso, te amo. Es real que si yo les digo el nombre de cualquier peli o serie de espionaje y acción, vienen a nuestra mente así como millones de escenas que de seguro no te cree, pero ni tu abuelita. Y aunque es bastante disfrutable en algunas ocasiones, se agradece muchísimo tener una serie como esta, en la cual literalmente todo lo que ves realmente, pues por ahí podría ocurrir, sino que ya está ocurriendo. Si te suena por ahí el nombre de Jack Ryan es porque primero vivió en el mundo literario. Tom Clancy es el escritor que desarrolló a este personaje. En 1984 escribió La Casa del Octubre Rojo. Que seamos honestos, ese título nos haría leer cualquier libro. Pero esta fue la primerísima aparición de Jack Ryan como protagonista. Libro al que, evidentemente, le fue extremadamente bien. Las novelas de espionaje de Clancy fueron a dar tanto al cine y la televisión como a los videojuegos. Gente, escuchen nada más. Existen más de 70 videojuegos diferentes inspirados en estas historias y tres actores de fama mundial que, además guapos como su madre, también han interpretado a Jack Ryan. Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine y ahora, claramente, John Krasinski han hecho del inteligente y sensualón agente de la CIA. Si eres de esos que dice, es que las series de espionaje o alargan muchísimo las tramas o como que las resuelven facilísimo, la mejor noticia con Jack Ryan es que cada temporada tiene un cierre como contundente al caso presentado. Ojo, sin spoilers, la primera temporada vemos a Jack dar ese salto del escritorio al campo. Vemos a un Jack atormentado por un pasado que nos van contando poquito a poquito, lo vemos como huye de las persecuciones, no le late tanto eso de que de la nada se lo lleven a Yemen. Y es como si trajera un trauma heavy, pero indiscutiblemente tiene que estar en el campo de batalla. Porque, fíjense que como su gran inteligencia e intuición lo hacen anticipar mucho de lo que ocurre. Y nadie, nadie cree que sea real. Y luego dices, ¡maldito perro! ¡Él sabía todo! En la primera temporada lo dicen literal. Geography is destiny. La geografía puede definir tu destino. Y el hecho de que nazcas en un lugar en específico puede definir quién eres en un futuro. Ya nos pusimos profundos aquí. Pero para la gente que no es tanto, ya saben, de política, todavía quedan muchas cosas. Si son de las personas que disfrutan de la mera acción, así mera y pura, en donde las cosas explotan, los helicópteros vuelan y hay madrazos por todos lados, esta serie sí o sí también es para ustedes. Claro que evidentemente no, no somos expertos en espionaje, pero en general hay mucho realismo. Sobre todo, ya saben, en las consecuencias de las acciones o en el cómo se manejan todos estos asuntos políticos y de seguridad internacional. Y si me dicen, María, todavía no me convences, como que sigo indeciso, pues créanme que hay muchísimos más misterios que nos agarran así como en curva, incluyendo los planes malignos de los personajes en donde cada capítulo te puede partir el corazón en mil pedazos o por fin ya dejarte respirar porque la preocupación no te dejaba. Realmente, ojo con quién creen que es el verdadero antagonista o también ojo con cómo creen que van a resolver las cosas. Para la segunda temporada vemos a Jack enfrentarse a una dictadura en Venezuela y esta historia toma muchísimos tintes personales para nuestro protagonista porque, otra vez sin spoilers, pero literal en el primer capítulo lo vemos perder a algo o a alguien. Entonces lo vemos súper clavado y obsesionado con encontrar al culpable y, evidentemente, hacer justicia. A mí en lo personal se me hizo algo, pues, extraño que algunos personajes de la primera temporada literal desaparecieron, ¿saben? Y luego me calmé porque vimos que en cada temporada añaden unos actorazos. En esta temporada vemos a No One, el No One, Tom Blashija, que literalmente tuvimos que buscar cómo decir su nombre. Lo amamos, odiamos su nombre. Y lo hace extraordinario. Y para la tercera regresan algunos del pasado. Una de las grandes fortalezas de esta serie es cómo va evolucionando temporada a temporada la relación de lo que yo llamo el trío dinámico. Jack, Greer y Mike. Es muy curioso porque Greer, interpretado por Wendell Pierce y Mike, interpretado por nada más y nada menos que Michael Kelly, son los jefes de Jack. Greer en la primera temporada y Mike en la segunda temporada. A los dos les pasa exactamente lo mismo con Jack. Creen que es un pedante, que no sabe seguir órdenes, que sus pistas nada que ver, que nunca demuestran algo concreto. Y ya luego lo defienden a capa y espada porque el mismísimo Jack los convence con acciones reales de lo que supone es más bien la verdad absoluta. Contaron las veces que le dijeron, no lo hagas. O sea, amo cuando dicen, ah sí, hace eso todo el tiempo. Especialmente a Greer, quieres morir entre ternura y risa. Esta relación es, yo creo, la cosa que más me gusta de toda esta serie. Existe un bromance que pasó del odio al amor en una sola temporada. Jack se preocupa muchísimo por Greer y es capaz de dar su vida por él, pero se rehúsa por completo a hacerle caso para que no se estrese. O sea, Jack. Y Greer es una ternurita preciosa que va por el mundo siendo badass, como siempre, pero también siendo el personaje por el que te preocupas todos los malditos capítulos porque se te hace que se va a morir en algún punto y sabes que vas a berrear cuando pase. Razones para ver la serie. Los primeros y los últimos capítulos de cada temporada. Tienen unos grandes, pero grandes primeros capítulos en donde hay escenas muy específicas que dices, no mames que esto está pasando en los primeros capítulos. Eso sí, ojo aquí, necesitas en general poner harta atención porque el rompecabezas se va armando como poquito a poquito y las acciones que tú dices, pues parece que no significan nada en un capítulo X son la clave para que el presidente no se muera de ébola o que un país entero salga de una dictadura. Muy heavy, yo sé. Ahora, yo les voy a confesar algo, la neta. La serie me estaba gustando muchísimo desde el principio, pero tenía esto como repitiendo en la cabeza que no me latía. Las instituciones que vemos en cada bando, vaya, o las naciones de las que nos hablan, no son 100% ni buenas ni 100% malas. Y tenía mucho temor porque igual y se glorificaba a alguien en particular. Y gente que me cerraron el hocico. Quedé, gente, quedé como emoji de payaso, real. La serie no solo habla con mucha verdad sobre lo complejo que puede llegar a ser la vida y la realidad de mucha gente, sino que agarra un espejo y empieza a sacar trapitos desde dentro. Y lo lograron. Es una crítica del sistema de principio a fin. Los antagonistas que vemos no son malos solo porque sí. En esta tercera temporada vemos a Jack ante una situación que de alguna forma lo saca de su zona de confort, que ya era bastante grande. Y lo reta a valerse por sus propios medios. Jack está en medio de las tensiones políticas entre República Checa, Rusia y Estados Unidos. Y hará todo lo posible por evitar un conflicto armado. ¿Lo logrará? Para esto tienen que ver la... Que, ojo, algo que amamos de esta plataforma es que uses la televisión, uses el iPad o uses tu celular, al momento de ponerle pausa, te sale el nombre de los actores en escena. ¿Saben? ¿Se habían dado cuenta de eso? Neta, amamos. Porque, no sé ustedes, pero a mí me pasa que luego digo como, esa cara me suena. ¿Saben? Como su rostro me llama. Y la plataforma ya te lo tiene aquí y te lo facilita. Y no tienes que ir a googlear nada porque luego ni te sale. Y algo que, además, nosotros nos acabamos de dar cuenta hace relativamente poco. Que, además, adoramos las curiosidades. Esto nos ayuda muchísimo porque también cuando le pones pausa, te dice algunas curiosidades de la serie. Gente, ¿what? Esto es impresionante. Yo lo amo y no sabía que pasaba y ahora ustedes también lo saben. Y amamos más que hayan llegado hasta el final de este bonito video. Sí, sabemos que la arena dramática de esta serie es la acción y la persecución. Pero, en lo profundo, nos habla de seres humanos. De la lealtad en todos los ámbitos. Que, en realidad, cada persona en el mundo es súper distinta. Que los ideales te pueden llevar muy lejos para bien o para mal. Y, sobre todo, nos habla de que eso que creemos que es la verdad, tiene un precio. Y, ¿nuestros personajes están dispuestos a pagarlo? Mi gente bonita, por si no les había quedado claro, esta serie nos sorprendió muchísimo. John Krasinski, conflictos bélicos, problemas diplomáticos y, hasta eso, mucho, pero mucho humor. Esta serie tiene absolutamente todo lo que necesitábamos ver en una buena serie de acción. Así que, en este momento, ahorita, córranme a ver esta cuarta temporada de Jack Ryan. ¡Dios mío! Esta es una de las grandes premisas que tiene la serie Enteda... Enteda. ¡Actorazos! ¡Real actorazos! En esta segunda temporada, vemos a Nun. ¿Se dice Nun? Non. No one. No one. En esta temporada, vemos a No one. El No one. Tom Blash... Tom Blash... Tom Blash... ¿Ve? Blashisha. No. Tom Blashija. Blashija. Sí. Se me acuerdo que la se llama. Tom Blashija. Así que, amigos, páganle al SAT. No sean como yo. Su arma se corta. Excel. Casi. Excel. Sabían que son las armas, pero no. Pero no. Es que, amigos, el dinero es dinero, dinero es dinero. ¿Puedo decir no mames? ¡Vamos a tener buenos bloopers! Sí. Es algo bueno. Ah, no se esparro. Creo que nunca había escuchado algo más bruto. Se ha superado. Ah, no se esparro.